Con presencia en cuatro municipios de Nuevo León, 14 centros y 7 escuelas, la Fundación Villas, fortaleciendo el tejido social, ha ido forjando a 10 años de su fundación una serie de programas y acciones para apoyar a niños y familias que se encuentran en situaciones vulnerables. Desde su creación en 1996 al 2014, el crecimiento de Villas ha sido, en niños inscritos, en 1996 contaba con 32 niños inscritos. En el 2014, 6.337 niños inscritos. El número de centros en 1996 era de un solo centro. En el 2014, de 14 centros. El proceso de fortalecimiento institucional se basa en tres partes. La primera, en la estructura de la realidad que se pretende intervenir. La segunda, en la estructura del diseño de la intervención. Y por último, la estructura de impacto social por la implementación. Villas cuenta con un respaldo de alianza internacional como es la USAID, Heartland Alliance y USAID Programa para la Convivencia Ciudadana. Su estructura financiera es basada en recursos propios y donativos de distintas empresas que coinciden en buscar un mejor ambiente de desarrollo y atención de estos pequeños y sus familias. El desarrollo económico de Villas, ABP, en ingresos, el 53% es de propios, mientras que el 47% de donativos. Los recursos ahorrados por voluntarios en cuestión administrativo es de $28,050, el formador de $141,227 y en psicopedagogía $122,829 para un total de $292,106. Dentro de los proyectos de construcción a corto plazo se encuentra el desarrollo de un centro de desarrollo familiar, además de un nuevo centro Villas Club en el municipio de García. Si usted desea hacer una aportación económica, puede depositar la cuenta Banorte 0506-721904 o ingrese a la página de internet www.villas.org.mx para mayor información. Israel Vita, Noticieros Televisa.